Mierda que se quedó allí No, tú detrás tienes que declararte antes de... Está corriendo Carlos Vamos Reimi, vamos Ahí coño Diablo se quedó esa bola, mira Tiene yo que en campo de nada se la borran Mierda mal... Mierda mal... Mierda mal... Mierda mal... Mierda mal... Mierda mal... No, no la nave, mano Sí Mierda mal... 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 Mierda mal...